Como podemos ver estamos en la ECA de la red donde acabamos de hacer una actividad con la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Les agradecemos mucho habernos tenido en cuenta para esta actividad donde nos dieron a conocer bastante de la universidad y donde nosotros explicamos el proceso que hacemos de reciclaje. El baloncesto en la universidad persigue una labor social también. Desde hace dos años el básquet del poli trata de pasar las fronteras de la canasta y del cesto. Queremos dejar una huella en la comunidad de Bogotá por eso hemos decidido detectar e identificar lugares donde creemos podemos hacer una labor social. Los chicos de básquet vienen a compartir su historia, su experiencia personal como estudiantes universitarios y el beneficio que deja el deporte en la vida personal. Y eso hicimos hoy en esta asociación de recicladores donde creemos que además de aprender nosotros un oficio en el que habitualmente no lo hacemos, dejamos una huellita con respecto al hecho de luchar por la vida y por los obstáculos. Yo que sepa reciclaje pues es algo muy bueno pero pues a la vez no es tan bueno porque pues no es un trabajo fácil pero ni tan difícil. Cuando yo les ayudo a mis papás pues eso me parecía chévere pues porque el chévere apartaba que no apartaba que sirve que no sirve y pues ya a mi papá siempre le ayudaba desde chiquito. Tengo que recordarles que siempre hay una alternativa, siempre, de acuerdo, siempre se puede buscar prepararse mejor, no importa que tengas 40, 50. Desde los dos años convivo pues con gente recicladora, hay de todo tipo, de todo tipo de gente. Siempre estudié, mi mamá me iba hasta quinto de primaria, no le puedo más estudiar, tengo cuatro hijos, no puedo más. Yo seguí estudiando. Seguí estudiando con mis hijos, embarazada con mis otros hijos. Soy auxiliar de enfermería, me lo regaló la renta de tu mano, la fundación familia, dio cursos y yo pude ser un tecnólogo. Soy auxiliar de enfermería, tengo diplomado de ingeniería ambiental y tengo dos en el Sena de atención al cliente, dos técnicos. Quiero invitarlos después de esto a que primero reciclemos, creo que la mayoría no lo hacemos como debe ser, y segundo a que sigamos luchando por todas las cosas que la vida nos pone en el camino, apoyados en ejemplos como el de estas personas que luchan día a día por sobrevivir y que nos dan una señal de vida. ¡Somos uno, somos poli! Politécnico Gran Colombiano